La higuera no florezca, ni en las pides hayan frutas Y si los campos no dan su cosita, y el rebaño se acabe Con todo yo me alejaré, Jehová Con todo yo me alegraré, Jehová y me gozaré En el Dios de mi salvación yo me gozaré Jehová, el Señor es mi fortaleza Jehová, el Señor es mi fortaleza El cual hace mis pies como de sierva Y en mis alturas me hace andar Gloria a Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!